El Gobierno del Estado de Hidalgo informa sobre el incidente ocurrido en la madrugada de este 25 de febrero en el municipio de Atotónico de Tula, un incendio en la toma clandestina del poliducto Tula-Azcapotzalco, que fue controlado en la mañana por la rápida intervención de la Guardia Nacional, La Serena, bomberos del Estado de Hidalgo, Policía Municipal y Estatal, así como Protección Civil y Pemex. Como resultado, salió un cuerpo y un vehículo calcinado presuntamente de quien manipulaba esta toma clandestina. Asimismo, las autoridades estuvieron pendientes de los habitantes cercanos al perímetro del incidente para mantenernos a salvo en todo momento. Recordamos a la ciudadanía que para situaciones de emergencia utilizar el número 911 para reportar cualquier caso de urgencia, asimismo a denunciar de manera anónima al 089 sobre cualquier actividad ilícita que ponga en peligro la seguridad. Información Kevin Breton